hola chicos ahora lo que vamos a ver es cómo seguir una melodía de una canción utilizando el 1 y 1 en las manos y lo que ya hemos visto 1 2 3 4 este movimiento si lo que vamos a hacer es seguir la melodía o sea que no va a ser algo solamente con el tatata se va a mover dentro de la melodía ahora les voy a mostrar cómo es el ejemplo que voy a usar es el de la canción de super mario el videojuego que seguramente todos lo conocen para que vean cómo queda siguiendo la melodía en el redoblante sí bueno así la canción sigue es un pedacito para que vean cómo queda bueno esto es a modo de ejemplo con el super mario prueben con esa canción en el principio para ir viendo cómo queda y después tomen canciones que les gusten a ustedes también que no sea solamente la de super mario la de un videojuego que ustedes les gusta algún dibujito animado lo que sea lo ponen para escuchar y mientras tanto ustedes lo siguen siguen esa melodía con las manos y